Belix, ¿viniste a casa a visitarme? Si no, y para darte saber que compro la casa al lado ¿Ah, comprarte la casa al lado? Para que yo se lo mame ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La planta que tengo suena demasiado y se mudaron ya Los dos vecinos de casa se acaban de mudar Tienen hijos recién nacidos Y si yo prendo la planta que yo tengo Se me van a cagar en mi vida ¿Por qué vamos a brindar? Por coger una borrachera y pensar que tengo aire ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a dormir con mucho calor menos Kike Tercer vlog consecutivo Chequense esto Comida Esa es la comida de la nena, eso no es mío ¡Ja, ja, ja! Esa nena no come pescado todavía Ella no come eso, José Volvemos a lo mismo Kike ¿Quién llegó primero? ¿Quién pidió comida primero? ¿A quién le llegó primero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todo en familia? ¿Todo en familia? Esa es la excusa Los babysitter de la noche Mira eso, ¿eh? Los caballitos corren Así, así, así Les alquilo a mis padres Una vez a la semana nada más Ya les dije Los viernes O preparen casa De 7 a 12 Lo que ellos quieran ¡Ja, ja, ja! Llegamos casi papi y mami A chapear luz Pero Nos llegó la de nosotros Esto sigue flaqueando Esto flaquea de vez en cuando Y me tiene cagado Este combo No, no, tú lo vas a enseñar No, no, voy a enseñar tu guagua Estoy grabando, mami Y no voy a enseñar tu guagua ¿Tú quieres que lo enseñes? No, 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 por favor No, ok, no voy a enseñar Los revoluques, Dario Tiene que ser baúl No lo voy a enseñar Ya lo, papi Qué excusa más pendeja Michelle ha puesto ¿Cuál es la excusa? Es que me mareo Si me siento atrás Ya lo, papi El hombre que esté con Michelle López Quiero que sepan que se jodió Pero te voy a echar para el frente Que estoy aquí bien pillado Ah, también Baja al frente Y también Michelle se supone que fuese en su carro Le está botando pon Tú no eres una vaca Vamos el corillo de los HP Pa' casita guabate Y Michelle López No es de los HP Pero es del reguero Pues mira Él sí Con que tú hagas una cosa de una vez No significa que eres Llegamos Ya, te cogiste Te metiste en el medio Tranquila Tranquila Voy a darle al teléfono Porque vas para el blog Obligado Obligado Ya tú sabes Yo voy a ser tu mesero hoy ¿Tú vas a ser el mesero hoy? Pues no hay propina entonces hoy Porque ya tu cobra fijo, ¿no? Es el 30 Wow El flow navideño No lo dejamos caer el corillo Ahí es Con la mascarilla Que con el teléfono viene a grabar Diablo 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 Está rico, mami Mira cómo Danilo va auspicia En comida Y refel Porque tú tienes un flow de narco Parece un personaje de narco De México, cabrón Parece que estás haciendo un personaje del remix Y el negocio cerró Danilo acaba de coger El control de la música Nos fuimos Hades Diablo No diga la mente, cabrón Le meta a los Hades El mejor mojito hecho por el security El mejor mojito Ahí está En casita En casita Gracias, gracias por la promo Cogete ahí Gracias, cabrón Gracias, gracias, gracias Gracias Porque vamos a brindar Porque yo quiero mucho a Danilo Y Danilo te quiere mucho a ti Yo voy a brindar por la gente que sabe Me voy pa' Tele11 Brindemos por la gente que sabe evolucionar la televisión Muy buenos días Anoche nos excedimos Nos excedimos un poco Hoy nos vamos a encontrar con un par de gente al corillo Y vamos a vacilar otra vez De la mejor opción que he hecho Llevarme anoche sopa de cuatro granos de casita guabate Checate todos los granos que tiene esto ¿Cuántos van a ser cuatro? Yo sé que son cuatro, nena Yo sé que son cuatro Pero que mira todo lo que tiene Mérate esto Mérate eso Y eso es una bolita de mofongo Después de comerme esto No sé cómo voy a janguilar En serio Mira quién llegó Mira eso Francis está grabando un programa nuevo Se llama Los Locations Los Locations Y mírate esto, ¿sabes? Dos cámaras con luces Aparta otra cámara, papi Falta otra cámara Esto es a dos cámaras Está dirigiendo el vlog el cabrón Mira eso Mira esto Wow Dirigiendo el vlog Se supone que corra esto ¿Cómo se siente esa transición? No, me siento ¿Sabes qué cabrón? Voy a ti Me siento feliz Gracias más Voy a ti puñeta Te quiero cabrón Yo también te quiero ¿Cómo es el chavo? Yo digo vamos a comer Es que vamos seguro Seguro ahora Pero estos se van Tú verás como nos vamos a ir complementando Deja que veas Pero los HP te van a comer el culo Cabrón Están en mi horario Ah, ok, ok Afecta Porque están en mi liga El cabrón ahora trajo Su segunda cámara Segunda cámara Hasta público Hasta público Mira, te voy a regalar un par de clips Es más De un minutito algo Para que la gente vaya viendo Más o menos Cuál es el fin La sandunga De los locations Es más Vamos a poner el clip De lo que Francis está grabando Para locations Ahora Dale ahí Eso no lo puedes subir Ni tú tampoco Cabrón Y ahora regresamos A la programación regular Seguimos Fernan Dile hola a la gente Ya que estás aquí Fel Seguimos la programación regular Vamos allá Tan 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 Quique Bitch Can 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 Quique Bitch Quique Bitch Quique Quique Me pusieron a subir la escalera Hacer ejercicio Hacer ejercicio Quique nunca había tenido Tanta cabra encima Quique ¿Cómo te sientes? Hostigao 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 Quique que no quiere ser Artista Ni un cabrabo Mira la producción de Francis Que tan cabrona es Que tienen hasta picadera El primer es el mejor De Alejandro Gil Papi Gracias Quique ¿Cuántas veces yo te invitaba a comida? Nunca 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 Mira se dieron la mano y todo Tranquilo que yo soy donde tú vives Pero ya estés haciendo mi último vlog contigo Pues la vamos a salir de hoy Y ahora me voy con una producción de verdad Uuuuuh Para la próxima le vamos a tener un trailerito ¿Aquí qué? Behind the scenes Estoy behind the scene de un show Y yo no estoy enfrente de la cámara Miren el osito Que cabrón se ve ahí Pon eso en tu vlog cabrón El osito Me siento una película de misterio Entonces Me han iluminado porque estamos grabando en mi carro O sea, este tipo vino en un Lamborghini Y ahora está en mi guagua Clas de pantalones Clas de bajón Clas de bajón Y para terminar le joder Lo que pasa es que el party empieza ahora El party empieza ahora Música en vivo y todo Rebeca, la casa está bien nitida A mí no me diga nada Yo tengo un poco de miedo Y todavía el viernes está Esto se jodió ¿Tú quieres ver como los vecinos nos votan en 3, 2, 1? ¿Sabes qué? Mi vlog quedaría brutal si Luces azules, patrulla Que llegue a la policía porque eso vende Que la policía vende La policía no vende Julieta estaba acá Y yo le dije Julieta, ¿sabes qué? Esta no es nuestra casa Vamos a disfrutarnos el papelón Cabrón Este es el de FFB De Francis El primer y último El papelón del río Primer y último vlog Gócese Quizás, quizás, quizás Paleta para todo el mundo Nosotros compramos palco Café, arena, palco Estaba grabando esto La he grabado toda la noche Y me siento que estoy en un anuncio Un anuncio y listo Yo no sé pitar tanto Bueno, los cantantes acaban de coger un break de beber ¿Eso es alcohol? Salud ¿Es agua? Con el vaso rojo El vaso de Aníbal Ella escribió esta canción Vamos, grábenla, grábenla Casi un video de música así podemos Estoy mandando demasiado, ¿verdad? Sí, estás mandando con cojones En vez de mujeres con gistros Ahora es hombres con gistros ¿Dónde está tu gistros? No, ese es tú, bloque mío Si necesitas que me ponga un gistrín Te lo hago por ti, Alejandro Mira, eres Joaquín ¿Me reconociste? Un aceite me pinta el pelo Gracias por existir Así tengo que empezar Y mientras este combo Siga acá con la presidenta Mira, me regajaron un perro, Francis Siempre que hay un perro o un bebé En una cámara No importa lo que tú estés diciendo Nadie le importa un caro Así que gracias por este opacarme Dale micrófono al perro, por favor Mira a Will entrando solo por aquí Y ahora es que Francis empieza a grabar la película porno aquí Quiero decirte que pendiente a tu cajón Que te lo quieren tumbar Mira eso, cabrón La gente se pone bien imprudente hasta ahora La gente se pone bien imprudente hasta ahora Mira, mira, la vuelta del palito Mira, la vuelta del palito Mira, la vuelta del palito Esto es tan bonita que yo tengo en mi blog Y yo no sabía un carajo Yo no tengo ritmo para salvar mi vida Para salvar tu vida Yo no trabajo, ¿verdad? En el programa de Francis nuevo Yo soy la competencia Pero vamos a montarle el elenco a Francis ahora Estamos buscando a quién vas a llamar Larry Popping, buena opción Buena opción, le vas a tirar ahora por el joder La pensé en ella Pero adivina quién vota por ella Juliette ¿Tu esposa? ¿Vas a tirar a Larry Popping a ver? ¿Qué? ¿Cómo está? Larry Poppins Me gustaría grabar contigo como que la semana que viene ¿Para qué? A ver ¿Tienes mío? ¿Tienes mío? ¿Eso? Este negocio se da, está grabado para el blog Larry, está grabado para el blog Este blog está grabado en las primeras intenciones De formar un elenco nuevo Larry Poppins Ahí está Ahora mire, te dice que no oyen, cabrón No, Francis, a mí me llamaron para el Seneo Y yo No No, me llamaron para los HP No, no, no Me llamaron para el remix No, no, no No, no, no Quique, mira, Quique canta Quique 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 Tocó la guitarra cabrona Y Francis tratando de hacer algo Ahí, ahí Nadie te va a hacer como yo Esos son mis amigos que tocan Yo no sabía tocar guitarra hasta que Francis sacó un blog ¿Qué te sacó un Francis entonces? En el blog de él Mira, mira que bien toca y todo En su puta vida había tocado para mi blog Métete la guitarra por el culo Representando, Dorado en la casa, puñeta Francis Rosa, el blog No digas Francis Rosa, el blog Es Alejandro, el blog Ah, es el mejor hipóteso Pero es mi talento, no es tu talento A mí lo roba talento Yo puedo robar talento No, 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 para mi casa no va a salir Nadie, nadie Ser villano se puede En casa no se puede hacer nada Vamos para el camper, cabrón Vamos a poner el party para el camper Para el camper no cabemos todos Para no molestar a nadie Entramos a la casa Ya, 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 ya También, mira Kike que contento Mira, Kike está como chamón Buscando el agua fría Mira, mira, mira Mira, hay que ubicar Bien mágico Mira, mira que está bien Llegó Tinkerbell, cabrón Mira, Kike, ya lo que he dicho Llegó una bendición aquí ¡Qué voladita! Mira, está poniendo una de coco Pensé que morí Las trompetas estaban sonando Arrepiéntete Quieres buscarte Juleo del bueno Salte, quete, salte en el closet De esta patriquita Deje de parte Señorita Quieres, cuáles Sé que vienen en el aire Abdominal que va a frotar Así que ciérralos Chujó un pie Y solamente pide un deseo Kike, ¿no va a tocar más? Ya Ya, ya, Kike se fue Cobrao Escojonado Muy buenos días, corillo Felix, ¿viniste a casa a visitarme? Sí, no, y para darte saber Que compro la casa al lado Ah, compraste la casa al lado Para que yo se lo mame Como este carrito se ha convertido en un estudio grabado con Dolly No sé por qué hoy estaba con Francis y terminé con... Esto huele a peligro La primera vez que son ya viene pa' casa ¿Te he tratado bien? ¿No te he tratado bien? ¿Tú no te has dado nada? Yo no me he dado nada todavía ¿Te estás portando tan bien? Vamos a beber Vamos a beberlo Vamos a beberlo Vamos, vamos Vamos a echarnos de mearnos encima Y así se cierra un fin de semana La familia Corillo Y después de esto nos vamos pa'l carajo a dormir A dormir Espera, eso está el nene Esto está jugando Eso ya sabía Alejandro El círculo va en el círculo Me lo quitaste Esto es como una puta terapia ¿A ti nunca te han apretado la bola así?